Hola chicos, bienvenidos al canal. Hoy les quiero compartir mi experiencia usando la tretinoína. ¿Ustedes lo han escuchado? Bueno, yo lo he escuchado hace mucho tiempo y lo vengo usando más o menos ya casi tres meses. Hoy les quiero compartir un poquito de mi experiencia, pero a la vez también explicarles para qué sirve y qué es. La tretinoína no es un retinol, pero sí está en la familia de los retinoides. El retinol es algo más natural o es natural y la tretinoína es algo sintético. Voy a explicarles rapidito para qué sirve la tretinoína. Chicos, dicen que ayuda a atenuar las arrugas, a evitar que no salgan pronto y también les da el glow a la piel. Y si sufres de acné, te ayuda bastante con ese problema. Dicen que también quita manchas porque bueno, se va regenerando. Pero para ver todos estos efectos que les menciono, dicen que mínimo tenemos que esperar unos cuatro meses. Es un proceso largo. No es que nos aplicamos y al día siguiente ya vamos a ver toditito ahí el resultado o el mes. No. Y yo les puedo decir y dar fe de verdad que sí, hay que esperar, hay que tomarte su tiempo. Yo vengo usando mi tretinoína más o menos ya tres meses y chicos, la verdad es que no es que, oh wow, que cambio, pero sí puedo ver recién a partir de mi segundo mes, puedo ver un poquito de cambio de bajo, o sea, en mi piel. Si ustedes ven mi rostro, si se olvidan de todas las marquitas que tengo aquí, por allá, por acá, los granitos. Y solamente se enfocan en la piel, chicos. La piel yo lo siento que está con más glow. En estos momentos solamente llevo bloqueador, no tengo base, solamente tengo bloqueador. Pero veo que tiene más glow. Siento que los poros están un poquito más cerrados, que la piel se ve más limpia, un poquito más clarito también. Pero no es algo que, ah, suque, claro. No, chicos, sino yo lo veo que ligeramente está como más limpio, pero obviamente con mis manchitas y mis marcas de anuné que tengo de siglos. Ahora, como les decía, yo soy la eterna adolescente, siempre me salen granitos constantemente, desde que soy muy joven. Voy a darles fe que trabaja muy bien en los granitos la tretinoína. ¿Por qué, chicos? Por ejemplo, si hoy en la noche me sale, o durante el día me sale un granito, y en la noche me aplico la tretinoína, al día siguiente, ese mismo granito no está inflamado, no se me inflama más, simplemente se me seca. ¿Me queda la marca? Sí, como pueden ver acá, ahí están, estos de acá. Ahí está. Porque yo me los toco, los reviento y todo lo demás. Y miren, a pesar de eso, ahí están, pero ya están sequitos. ¿Ok? Entonces, hasta el día de hoy yo les puedo decir por mi experiencia, usándolos ya tres meses, porque ellos dicen que para ver los efectos tienes que esperar más o menos mínimo unos cuatro meses. Entonces, pero yo, obviamente que es un proceso largo, pero poco a poco vas a ir viendo los cambios. Entonces, chicos, hasta el día de hoy yo he visto que mi piel tiene más glow, más brillo. Siento también que la piel está un poquito más uniforme y ligeramente más clarita, ligeramente. Yo solía tener una manchita por acá, todavía lo veo ligero aquí, pero chicos, lo veo mucho, mucho, mucho menos. Entonces, yo creo que sí está haciendo su trabajo. Ahora, chicos, ¿cómo viene la presentación de la tretinoína? La tretinoína viene en tres presentaciones. Uno de ellos es 0.025, este que está aquí. El otro es, a ver, este que está acá. 0.05 y el otro 0.1, si es que no me quiero. Son en tres presentaciones que viene la tretinoína. ¿Cómo se usa la tretinoína? La tretinoína tienen que usarlo solamente en las noches, no lo van a aplicar en las mañanas, porque es un foto sencillo. ¿Qué quiere decir a esos chicos? Que cuando entra en contacto con la luz ultravioleta, o sea, en el día, la tretinoína pierde todos sus efectos. Pero eso no quiere decir que no vas a dejar de usar tu bloqueador, que no te puedes olvidar. Luego les voy a seguir comentando más sobre el bloqueador junto con la tretinoína. ¿Cómo vamos a usar la tretinoína? Vamos a limpiar o preparar nuestro rostro lavándonos con un jabón indicado para nuestra piel. Después vamos a secar con nuestra toallita y vamos a esperar mínimo 20 minutos. Si podemos más, mejor aún, porque no queremos que nuestra piel todavía esté húmeda. ¿Por qué chicos? Cuando una piel está húmeda, absorbe mucho más todos los beneficios del producto. Pero en este caso, la tretinoína es un producto fuerte. Por lo tanto, no queremos que absorba al 100% y más aún si está en los primeros días, si estás usando, perdón, en los primeros días. Queremos evitar que se irrite nuestra piel y para eso tenemos que tomar nuestro tiempo, tener paciencia en dejar que nuestra piel seque muy bien. Entonces, después de eso chicos, vamos a pasar al siguiente paso. Ya le dimos su tiempo, ya nuestra piel se secó muy bien, vamos a usar un tónico. En mi caso, este tónico sumamente hidratante. Ustedes pueden utilizar cualquier tónico que ustedes tengan. Si pueden usar sueros de colágeno, mejor aún. Yo estoy usando este nada más. Pero si pueden, háganlo chicos, hay más beneficios. Ok, entonces, terminado de pasar nuestro tónico, vamos a usar la tretinoína. Ahora chicos, hay que comenzar por la dosis más bajo. Si es primera vez, tienes que utilizar el 0.025, ¿ok? Ese de ahí tienen que usar, chicos, no se vayan de frente al 5 o al 1. Hay que todo hacer progresivamente. Preparar nuestra piel. No abusar de ella al toque y meterle uno porque queremos efectos. No, hay que evitar, hay que evitar. Hay que hacer todo escalón a escalón. Después vamos a agarrar nuestra cremita de ojos y vamos a aplicarnos en la zona de los párpados. ¿Para qué? Para evitar que la tretinoína haga contacto con esa zona. Así que es preferible todas esas cremitas ponerlo antes. Puedes ponerlo en los ojos, puedes ponerlo también en las comisuras de tu nariz. Cualquier cremita antes para que evites la irritación. Porque estas zonas son más sensibles a irritarse si le colocas la tretinoína. Entonces, para colocarnos la tretinoína, chicos, hay que tener mucho cuidado con las zonas alrededor de los labios, alrededor de la nariz y en los párpados, ¿ok? Después de esto, vamos a aplicar nuestra tretinoína en la zona de nuestro rostro, en nuestro cuello también. Y lo vamos a esparcir bien y evitando tocar las zonas que les mencioné. ¿Ok, chicos? Ya les dije que si quieren evitar que se irrite estas zonas, pues cúbrelo con cremas hidratantes o, en este caso, los ojos con la crema de ojos. Terminada la aplicación con la tretinoína, chicos, viene nuevamente nuestra crema hidratante. A todo nuestro rostro lo colocamos muy bien y con esto nuestra rutina de noche ha terminado. Ahora, si por ahora tu piel es sensible o nunca has utilizado este tipo de proteínas, perdón, de medicamentos para la piel, o si es una piel seca, ahí te van algunos consejos. Si tu piel es seca y es sensible, chicos, es preferible mejor hacer la técnica del sándwich. ¿Qué quiere decir esto, amiguitos? Ok, aplicamos el tónico, después del tónico vamos a poner crema hidratante a nuestra piel, un poquito. Primero, toda nuestra piel nos llenamos de crema hidratante, agarramos un chicharro de la tretinoína y nos colocamos en el rostro. Después de eso, nuevamente viene la crema hidratante. Entonces, así hemos hecho nuestros sándwiches, ¿no? Creme hidratante, tretinoína, crema hidratante. Así vamos a evitar que el efecto de la tretinoína sea fuerte en nuestra piel para evitar enrecocimientos, irritaciones, incluso granitos ahí que te salen de, ¿no? Esos granitos como salpullidos, una cosa así. Ahora, si por A o B al usar la tretinoína te comenzó a salir más granos de lo normal, si es que sufres de acné, no te vayas a asustar, es normal porque la tretinoína también trabaja como un producto limpiador. Es como que bota todas las impurezas del cuerpo, del rostro, obviamente, ¿no? Los bota y es por eso que al principio te puede salir más granos. Así que no te vayas a asustar. Tú continúa con tu tratamiento. Chicos, dicen que este tratamiento para ver efectos, no sé si les dije, demora cuatro meses. Hay que esperar cuatro meses. ¿Y cuánto tiempo lo puedo usar? Lo puedes usar, chicos, por tiempo indefinido. Dice que no tiene ningún efecto rebote si es que dejas de usarlo. Pero, obviamente, no vas a seguir viendo los efectos positivos que tiene. Entonces, es mejor usarlo siempre. Te puedes tomar un descanso si deseas, claro que sí, y cambiar por otro tipo de producto. Ahora, si usas la tretinoína, no te vas a poner el retinol, no te vas a hacer peelings, cosas así, porque ya no lo necesitas. La tretinoína es un medicamento fuerte que hace también el trabajo de todos estos que te mencioné, pero en una forma más lenta. Entonces, si estás usando tretinoína y quieres hacerte un peeling o quieres hacerte, no sé, usar otras cosas que te ayuden, ¿no? Con las manchas, no lo sé. Chicos, yo creo que debes consultar primero con tu doctor, decirle qué cosas usas o con la persona que te va a hacer el tratamiento. Qué cosas usas para que tengas un tiempo de descanso de la tretinoína y recién puedas, ¿cómo se llama?, hacer el tratamiento que quieras. Porque recuerda que la tretinoína, lo que está haciendo, aunque tú no lo veas al instante o a las semanas, a los meses, está renovando constantemente tu piel. Por lo tanto, tienes que tenerle mucho cuidado. Y también, después de usar la tretinoína, esto es obligado sí o sí. No puedes usar la tretinoína y de ahí te vas por la calle, por el mundo, andando así libremente, solamente con tu maquillaje o sin maquillaje. No. ¿Cómo? Necesitas usar sí o sí o sí o sí tu bloqueador, porque si no, de nada habrá valido gastar el dinero en esto, tu tiempo aplicándote esto. Y lo peor de todo, amiguitos, que si tú no te aplicas el bloqueador cuando estás usando ya sea un retinol o ya sea la tretinoína, te puede dar un cáncer a la piel, te puede manchar la piel, incluso tener otras enfermedades en la piel. Entonces, si vamos a usar este producto de tretinoína, hay que ser conscientes y no solamente cuidarnos en el tratamiento de noche que nos damos, sino también en ser fiel y constante con nuestro bloqueador. ¿Cuántas veces al día voy a colocarme el bloqueador? El bloqueador, chicos, te tienes que poner mínimo tres veces, pero si usas estos productos, hasta hay que exagerar. Yo creo que hasta cuatro a cinco veces, si es que puedes ponerte el bloqueador. Pero ustedes dirán, pero a veces no tengo tiempo, tengo que hacer una cosa, otra cosa, a veces se me olvida el bloqueador y todo eso. Yo les entiendo, pero les voy a dar un tip. Yo tengo una bolsita con el cual voy para acá, para allá, para acá, para todos los lugares, ando con eso porque ahí están mis papeles, las llaves y todas las cosas, el teléfono. Así como tú andas con tu teléfono hasta por el baño, así tienes que andar con tu bloqueador si es que usas tres tretinoína. Y si no usas, también, chicas, también. Entonces, ¿por qué? El bloqueador no solamente... Ya me voy por otro lado. El bloqueador no solamente te va a proteger porque estás usando la tretinoína, sino también te ayuda, amiguitos, a evitar las líneas de expresión con los años. Entonces, tengan en cuenta eso. Si no uses, tu bloqueador siempre tiene que estar contigo como está tu teléfono, ¿ok? Entonces, yo lo pongo en mi bolsita ahí, mi bolsita y lo llevo conmigo a todas partes. Tengo mis tiempos, me levanto, me aplico, de ahí hago mis cosas, me voy al gimnasio porque ya tengo mi tiempo en el gimnasio, termino a hacer mis ejercicios, me vuelvo a aplicar en el carro mismo, termino a hacer todas mis cosas, recojo a mis hijos, dejo a mis hijos en la casa y cuando dejo a mis hijos en la casa, de nuevo me estoy aplicando el bloqueador. Entonces, yo me aplico tres veces, a veces cuatro cuando así se me ocurre, pero yo trato de hacerlo consciente. Entonces, chicos, ya saben, tretinoína va junto con tu bloqueador. O sea, me estaba olvidando, la tretinoína, ¿cuántas veces a la semana lo vas a usar o cómo es el uso? ¿Es frecuente o no? Mejor dos veces por semana. Si ya tienes experiencia, lo vas avanzando a tres veces por semana, según cómo tu piel responda. Ten mucho cuidado con las zonas que te acabo de mencionar, que son las comisuras y los ojos, para evitar irritación. Te doy un ejemplo de irritación. Yo estoy, si ustedes pueden escuchar mi voz, estoy un poquito ahí afónica porque estoy con la gripe y he estado con la nariz así que se me chorreaba. Entonces, ustedes saben, cuando la nariz se chorrea, estas áreas de acá, tanto estar sonando o limpiando, se irrita. Y miren, ayer cuando grababa la parte que me puse el bloqueador, la tretinoína para mostrarles, miren, me puse esta zona de acá y se me ha secado. Sin querer, miren, cómo se ha hecho peor. Entonces, para evitar eso, hay que protegernos con una crema hidratante antes de aplicarnos la tretinoína, ¿ok? Y así como se ha hecho esta zona que es más sensible, se puede hacer todo nuestro rostro así. Entonces, para evitar todo eso, hay que ir de menos a más, tanto en los días de uso como también en el porcentaje de la tretinoína misma. ¿Ok, chicos? Si me van a preguntar dónde lo pueden adquirir, yo no sé, creo que aquí en Estados Unidos no lo venden. Si es que vas al doctor, tal vez sí te lo recomienden, no estoy tan segura. Pero bueno, en México sí, esto me lo trajo mi amiguita de México y de verdad que ahí creo que es más fácil encontrarlo. Las marcas, yo creo que todas son lo mismo, solamente que hay diferentes marcas. Pero no se olviden, chicos, que siempre lo mejor va a ser ir a nuestro doctor, que él nos pueda recomendar algo para nuestra piel. Entonces, cuídense bastante, no se olviden de usar su bloqueador junto con su tretinoína y su teléfono, ¿ok? Siempre tienen que tenerlo ahí. O si no, pongan su alarma para que se acuerden en usar su bloqueador porque es importante. Nada, me despido de ustedes, espero que les haya gustado este videíto, aquí chiquito, cortito y rapidito. Solamente les quiero decir que yo estoy encantada con la tretinoína porque le he dado hasta el día de hoy, hasta ahorita recién, un glow a mi piel. Lo veo ligeramente más limpio, más cerradito los poros y por ahí ayudándome con algunas manchitas. Aunque me gustaría que me ayuden más con estas marcas de acá de mi acné que siempre estoy pinch pinch reventándolos. Pero bueno, en fin, poco a poco, todo con paciencia. Nos vemos en un próximo video, cuídense bastante. No se olviden que subo videos lunes, miércoles y viernes y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.